a vosotros nos ha pasado que a veces por mucho que lo intentemos la lengua se hace un nudo y no tira ni para adelante ni para atrás pues así estoy hoy así que vamos voy a ver si por fin os puedo decir los ingredientes sin tropezar utilizaremos para cuatro personas un paquete de 500 gramos de pasta en este caso son los fettuccine sin gluten que venían en la caja de que box un bote de nata sin lactosa que ésta también venía en la caja que es nata vegetal lleva un contenido de 200 mililitros y no la he probado nunca así que la voy a probar y de paso os diré qué tal está dos huevos y dos paquetes de cintas de bacon con uno se podría hacer pero es de ser un poquito racano y nos gusta encontrarle sorpresa a la pasta cuando la comemos abundante agua para cocer la pasta y sal así que bueno pues vamos a empezar bien he puesto en la cazuela grande agua a hervir con una cucharadita de sal bueno con una cuchara de sopera de sal perdón en esta sartén de aquí con un poco de aceite no mucho voy a hacer el bacon lo voy a dorar voy a poner ya el bacon que vaya cogiendo temperatura ya estáis viendo el agua así que voy a añadir los fettuccine y los voy a cocinar el tiempo que nos recomienda el fabricante que en este caso es de nueve a once minutos de todas formas ya probaré yo que estén al dentro he cambiado la pasta de fuego porque si no es con el vapor no nos dejará ver lo que estoy haciendo entonces ya tengo el bacon y le voy a añadir el huevo a mí me gusta hacerlo así hay gente que prefiere batirlo antes como sea más cómodo y aún sin terminar de deshacer como si estuviésemos haciendo huevos revueltos añadimos la nata utilizo el calor residual de la vitrocerámica si lo hacemos con fuego de gas muy bajito voy a poner un poco de pimienta y como no quiero que espese mucho voy a utilizar y así termino de limpiar el bote un poco de leche sin lactosa y ahora veis ya tenemos la mezcla aquí preparado para allá añadirlo a la pasta en cuanto esto esté cocinada la he escurrido y ahora vamos a mezclarla con la salsa así que lo haremos así le pongo la salsa hemos preparado y la mezclamos toda y en mezcladita es una receta muy fácil muy rápida de preparar y que de verdad nos gusta a todos tanto la versión con lactosa como la de sin lactosa espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo buen apetit